Hola, yo soy John Freddy Zuleta, entrenador de nuestro club Sócrates Valencia. Es un placer para mí nuevamente poder compartir parte de nuestro conocimiento con todos ustedes que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Hoy nuevamente contamos con la presencia de jugadores de nuestro club Sócrates Valencia, Alessandro Montoya, Esteban Tavima de la categoría sub-17, John David Zuleta categoría sub-13 y con ellos vamos a realizar una serie de ejercicios donde vamos a estimular o a trabajar cambios de ritmo, frenos y aceleración en el fútbol. Bueno, el cambio de ritmo es un principio táctico y también tiene su técnica. A continuación vamos a trabajarla o a estimularla. ¿Listos? Vamos. Muy bien. Excelente. Muy bien. Observaciones que debemos de hacer en un cambio de ritmo. Si ustedes pudieron analizar, ellos vienen siempre perfilados. Esta pierna es la pierna de apoyo. Una vez que yo haga o efectúe el freno y voy a hacer el cambio de ritmo, esta pierna me sirve de apoyo y esta, con esta es que voy a efectuar la fuerza para hacer el movimiento. Entonces es muy bueno que todos expliquen eso, que puedan explicar eso. Otra observación, mirada al frente, buena mecánica del movimiento. ¿Listo? Ahora lo vamos a efectuar al lado contrario. ¿Listo? Vamos. Dale. Dale. Muy bien. Más velocidad, chicos. Dale, dale, dale. Mirada al frente y muevan la mano. Eso es. Excelente. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a agregar la toma de decisión. ¿Cuál es la toma de decisión? Ellos van a venir de frente y ellos deciden a qué lado van a girar o hacer el cambio de ritmo, si a la derecha o a la izquierda. ¿Listo? Pongámosle más intensidad. ¿Listo, muchachos? Vamos. Dale, 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 dale. Eso es. ¡Buenísimo! Dale, 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 dale. Muy bien. Excelente. Bien, Montoya. Bien, Tabima. ¡Buenísimo, Yonda! Excelente. Seguimos trabajando los cambios de ritmo. Freno y aceleración en el fútbol. Esta es la segunda actividad. ¿Listo? Entonces, seguimos trabajando frontal. Freno y cambio de ritmo al otro lado. Freno y cambio de ritmo al otro lado. Vamos a ver el desarrollo de la actividad. ¿Listo? Vamos, Yonda. Dale, 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 dale. Freno y velocidad. Excelente. Muy buena. Dale, Tabima. Dale, 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 dale. ¡Yonda, dale! Excelente. Bien, Montoya. Excelente. Eso es. Muy buena. Muy bien. Eso es. Bueno, correcciones que debemos efectuar. Que el jugador venga a su máxima velocidad. Llegue acá y literalmente tiene que aplicar freno, cambio de ritmo y aceleración. Sí, mirada al frente. Buena mecánica de movimiento. Y van a ver cómo nuestros jugadores se van a desenvolver de una forma impresionante dentro del terreno de fuego. Más velocidad. Dale. Freno. Eso es. Dale. Más velocidad. Dale. Muy lento en el freno. Eso es. Tabima. Excelente. Muy buena. Vale, Montoya. Freno y arranco. Dale. Eso es. Freno, arranco, acelero. Dale. 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 Bueno, seguimos trabajando. Cambio de ritmo. Freno y aceleración en el fútbol. Las correcciones son las mismas. ¿Sí? Lo que cambia es el desarrollo del ejercicio. Donde vamos a hacerlo. Diagonal. Freno. Velocidad. Freno y velocidad. ¿Listo? Vemos el desarrollo del ejercicio. Vamos, Yonda. Dale. 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 Esta misma. Excelente. Muy bien. Muy buena. Eso es. Saco el freno y acelero. Dale. 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 Freno y acelero. Dale. Muy buena. Eso es. Dale. 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 Velocidad. Muy bien. Excelente. Dale. 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 Freno. Velocidad. Mirada al frente. Levanto la cabeza. Dale. Dale. Tabima. Buenísimo. Freno. Tabima. Y acelero. Dale. Freno y arranco. Dale. 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 Montoya. Buenísimo. Esta sería la cuarta actividad o ejercicio. A la actividad también le podemos implementar los fundamentos técnicos. ¿Sí? En estos momentos hay una escalera para efectuar la conducción y el traslado. Ahí vamos a simular la toma de decisión del jugador. Él escoge qué quiere hacer. Acuérdense que el ejercicio está acá en los tres conos. Donde vamos a trabajar el freno. Arranque en velocidad. ¿Listo? Veamos el desarrollo del ejercicio. Dale. Buenísimo. Levante la cabeza. Muy bueno. Mueva las manos. Excelente. Tralado. Miradita arriba. Eso es. Buenísimo. Dejo y voy. Velocidad. Freno. Y de espalda. Muy bien. Mire que estamos implementando el freno. Y arranque de espalda. Dale. 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 Velocidad, hermano. Dale. Dale. Literalmente tengo que correr de espalda. Dale. 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 Mirad al frente. Buenísimo. Yonda. Listo. Vamos con el siguiente. Dale. Buenísimo. Muy bien. Muy bien. Tabima. Eso es. Mirad al frente. Eso es. Excelente. Muy buena. Muy bien. Dejo. Voy en velocidad y voy de espalda. Excelente. Muy bien. Muy buena. Eso es. Dale. 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 Excelente. Muy bien. Ahora. Voy. Dale. 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 Vamos. Dale. Muy bien. Montoya. Excelente. Muy bien. Miradita al frente. Buen traslado. Dale. Ahí dejo la bocha y voy atrás. Eso es. Muy bien. Dale. Dale. Muy buena. Ahí voy. Eso es. Dale. 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 Dale velocidad. Dale. Dale. Bueno. Este ejercicio. Las variantes dependen de la necesidad o la categoría que ustedes tengan. Pueden poner el traslado con pelotas acá. O dejar el balón allá y devolverse en velocidad. Lo mismo que la coordinación. Esas fueron las rutinas. Los cambios de ritmo. Tienen sus técnicas y hay que trabajarlas. Y eso a nuestros jugadores les va a dar mucha más velocidad. Mucha más reacción. Para consultar cualquier encuentro. Es muy importante tener en cuenta que antes de hacer una actividad física debe haber un calentamiento. Sería la parte inicial. La parte central la acabamos de ver. Y la parte final sería la alongación. También tenemos que tener en cuenta que la hidratación es antes, durante o después de la actividad física. Espero que les haya gustado. Son ejercicios muy básicos, muy sencillos. Pero como siempre lo he dicho. Si los trabajamos o los hacemos repetitivos. Vamos a tener un resultado abismal. Vamos a tener un resultado abismal. Vamos a tener un resultado abismal. Vamos a tener un resultado abismal.